Llega a Andes y al suroeste el primer taxi eléctrico. Este cuenta con una serie de características que marca la diferencia comparado con otros vehículos de transporte público, como por ejemplo el combustible, la energía que usan y la protección del medio ambiente. En este momento le estamos apostando a generar con esta movilidad eléctrica que no contaminemos con los carros de servicio público. Es el primero en el suroeste, pues eso es lo que estamos haciendo, llegando a apostarle al futuro con este carro. La diferencia entre el gasto del combustible de un taxi normal y uno eléctrico es del 50% y la reducción en el mantenimiento de un 80%. Además puede recorrer más de 300 kilómetros con 8 horas de carga. El fabricante vende el vehículo para 400 kilómetros por carga. Esos 400 kilómetros se dan pero en condiciones de manejo óptimos en carreteras planas, como la topografía de nosotros siempre es empinada, más o menos está dando 300 kilómetros por carga. El vehículo fue adquirido en la ciudad de Medellín, tuvo un costo aproximado de 110 millones de pesos y cumple con la ruta intermunicipal entre Andes y Jardín. ¡Gracias! ¡Gracias!